Hola, muchas gracias por ver nuestro video, soy el señor Ryo. Hoy representamos iPhone X color negro, negro brillo. iPhone X es una demostración de fuerza de Apple, mostrando lo que es capaz de hacer para celebrar los 10 años de iPhone. iPhone X cuenta con una pantalla de 5.8 pulgadas que acaba todo enfrente de la primera versión de pantalla completa de iPhone. La cámara es dual de 12 megapíxeles, similar a lo de iPhone 8. iPhone X dejando un espacio arriba para acomodar todos los sensores que construyen el Face ID, la nueva forma de desbloquear por el rostro. Y el botón de Taichu ID desaparece. Ok, aquí vamos a cambiar idiomas españoles y elegimos religión, por ejemplo Perú. Ok, ya sale todo en idiomas de español. Este es el celular usado en 10.10, por eso el celular tiene esa capacidad de batería de 100%. Como último iOS 13. Por dentro, el iPhone X, viene el nuevo procesador A11 y B1. Todo se corre patidísimo. Para mí, justamente no hay tanto que pensar con el último modelo iPhone 11. Ok, amigos, por listas precios o más informaciones, me convida por los Bazaar. Por los fotos, videos y sello, me puede acercar dicha. Muchas gracias.